buenas tardes mi nombre es abraham sosa y soy un elder player empezamos bueno empecé a jugar magic casi casi por accidente yo estudiaba en ese entonces estamos hablando del 2000 no miento de 1996 por ahí yo estudiaba en el tecnológico de monterrey becado obviamente y obviamente porque no hay dinero no por otra cosa y estaba con yo en la cafetería me acuerdo perfectamente estaba yo fue formado para pagar en ese entonces una una dona lo que pudiera comer a estudiambre y escucho atrás de mí un tipo que grita y entonces mi voz que se convierte en una criatura de dos te ataco y te mato obviamente yo volteo hacia hacia atrás saber qué está haciendo y veo una dos personas en una mesa jugando con cartitas no estamos hablando de ice age en ese entonces y de ahí ya valió de ahí fue todo el declive no alcancé a comprar dos cajitas de en ese entonces starter que traían de cuarta cuarta edición y ice age y también algo de en este estaba saliendo apenas mirage entonces imagínense que yo llego y luego cómo se juega esto no me dicen tú bien vente aquí él el viernes y te enseñamos a jugar a qué horas a las 12 perfecto no supe qué pasó de 12 a 6 de la tarde pero estuve sentado todo el tiempo jugando a las seis horas de mi vida y aprendiendo a jugar magic seguidito obviamente me atrapó el juego y de ahí enseguida al día siguiente me levanté ese día a las seis de la tarde y me empezaron a doler las rodillas porque estaba todo doblado y todo este dormido porque todo el tiempo estuve jugando al día siguiente les dije dónde se juega esto me dijeron aquí hay una tienda cerquita del tec de monterrey se llamaba monterrey mont anime que la tienda de faustino llegó y ahí conocía a mi amigo faustino su sodicho agarró mis cartas armó un mazo ten este con juega con este y puede empezar ahí fue donde empecé a jugar y así fue como iniciar jugando el magic mira realmente como te digo faustino siempre tuvo muy buenas ideas todas mal ejecutadas perdón faustino tú sabes que es cierto tenía muy muy buenas ideas ya sea muchas cosas entre ellas hizo algo que se llamaba una liga lo cual era un torneo que se jugaba cada semana durante ocho torne 8 semanas a ocho torneos diferentes y dependiendo del lugar que quedaras te daba puntos conforme esos puntos quedarás pasabas a otro torneo más grande y al final en la convención hacia un torneo grande donde te daba ya premio pues más honor honoroso no en esa liga que hizo yo pasé al top 8 no porque fuera bueno sino porque fui a todos los torneos yo no era malo era malísimo o sea lo más malo que se te ocurra que todos los posibles errores que pudieran ocurrirse los cometí y estoy hablando que jugaba contra arturo rueda falcón contra ricardo guerra contra toda la gente y los torneos eran en el lugar que se llamaba el fish burger creo que era el nombre pagabas el torneo incluía hamburguesa papas y refrescos estaba bueno está interesante ese fue mi primer torneo que así jugué más o menos o sea de ir de ir constantemente pero luego cuando yo llevaba mi deck de caballeritos no o sea ahí te encargo de malísimo de que sea blanco negro de los que los caballeros que había y después me decanté a blanco siempre había jugado blanco de hecho me me considero en un inicio jugador blanco pero luego pasó que llegué iba a haber un torneo regional para el nacional ya me quedé aquí el regional era unos cuantos boletos y ibas al nacional entonces yo llego con arturo rueda en ese entonces y me da digo tengo este mazo hay que mejorarlo me dice si es blanco vamos a quitarle todo el blanco vamos a quitarle todo las tierras las planicies vamos a quitarle dos de estos y le vamos a dejar nada más esta carta que se llama winter orb y le vamos a poner todo esto y me hizo un mazo completamente diferente me jugué con un mazo que se llamaba en ese entonces este 5 color green que básicamente era winter orb y regresaba todas tus cartas a la mano para poder seguir haciendo maná y el otro no hacía nada el mazo era jugar era como si yo fuera el pajarito este de los simpson yo nomás me sentaba y el mazo jugaba solo el mazo ganaba solo o sea realmente abraham sosa no jugó no jugó pero no jugó bien hasta creo que mi primer juego ya que dices ya he empezado a conocerlo como alguien que aprendió a jugar fue hasta apocalypse ya cuando ya fui a ya empecé a ganar los regionales y ya iba al nacional y ahí me llevé un mazo que se llama terminator que también me fue de la cola obviamente y pero magic es como es como la novia tóxica no o sea lo olvidas un momento y luego regresas y vuelves y vuelves y vuelves a regresar y demás de hecho creo que por eso estoy aquí ahorita entonces dejé de jugar un tiempo dejé de jugar un tiempo pero luego regresé cuando estaba el astro de slide y fue la vez que te contaba de que estábamos jugando en un lugar que se llamaba la pulga de las torres no sé si todo el mundo se acuerda de ese lugar que se jugaba en la cafetería afuera había techo pero se jugaba afuera era un porche literalmente no entonces pasaron dos sucesos los cuales me dije saben que ya basta uno de ellos fue que estaba jugando con mi deck de astra de light todo foil porque ya había cartas foil con los este con los dragones y todo el único que no tenía foil eran las tiras porque estaban carísimas no bueno 100 dólares en ese entonces era muy caro no para lo que costaba y empezó a llover entonces yo hago esto sobre mis cartas para que no se mojen obviamente no y mi contrincante por mal hora dijo no no me muevo entonces dije no ya basta te mato ya va adiós corre recoger tus cartas no para no todas en mi casa pero se mojaron algunas no esa fue una y la otra fue un día que estamos en un torneo y hacía muchísimo frío entonces dije dropeo ya me voy no puedo voy a poner mi tienda y corte a pusimos la tienda de tres dragones que estaba ahí a un lado del tec y que estuvimos ahí trabajando pues más o menos un año año y medio no me acuerdo exactamente cuánto fue estoy hablando del 2004 que fue cuando fue el torneo nacional y hice top 8 nacional me tocó contra perder contra un canadiense Erwin no me acuerdo Rodamilas apellida no sé si sea Erwin creo que no es Rodamilas me tocó perder y yo ya pues ya nos regresamos aguitados perdí en la en los cuartos de final y ya estaba yo en la tienda cuando me dice marco marco valladares vamos a decir la geisha la geisha perdón 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 pero sabemos que te llamas así es el marco un amigo veterinario si ya se graduó es una de las cosas toda la gente que juega magic es inteligente pero no al revés me dice ibas a ir al mundial y yo pero si no pasé no pero estás clasificado por el rey por el ranking y si estaba clasificado como top 50 de latinoamérica en ese entonces había un ranking polémico si quieres porque había muchas maneras de manipularlo arturo rueda entonces este nunca me consta que arturo rueda nunca hizo trampa pero se aprovechó del sistema y digo ok déjame pedir permiso del trabajo voy al trabajo y mi jefa me dice no no puedes ir aparte no vas a ganar obviamente jugador de magic challenge accepted ahora por mí es por mis sesos voy fuimos al torneo fue en san francisco de hecho aquí traigo todavía las fotos entonces eran fotos lo siento estamos hablando del 2004 ya había teléfonos inteligentes pero no obstante no no tenía yo un teléfono inteligente fuimos a san francisco y la primera ronda me acuerdo clarísimo 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 que me siento en la mesa a jugar yo estaba súper nervioso y me dice el tipo de enfrente como clasificaste y le digo top 50 de latinoamérica y tú dice top 25 del mundo y yo agarro la pelita no dirk baberovsky yo a la madre de los nombres que en ese entonces se veía por ahí como john finkel caibudel etcétera yo ya mis cartas para que todo el mundo las firmarán o sea de hecho tengo cartas firmadas de todos ellos te juro que cuando estaba barajeando mis cartas tenían agua agua de las manos sudadas en ese sí de los nervios no jugué con rabaguer le gané y se enojó perdón dir si lo llegas a ver esto no creo pero si lo llegas a ver se enojó se paró y se fue estaba jugando con este obliterate en ese entonces que ponías todos tus artefactos indestructibles y tirabas el obliterate y se iba todo el detalle aquí fue de que obviamente me fue mal en el mundial porque si no estaríamos hablando de otra cosa verdad quedé en 125 del mundo está bien para hacer la primera vez y la única vez que he ido y de ahí pasaron varias cosas a nivel personal que un día también otra vez por por impulso por razón por coraje lo que tú quieras dije me caen gordos todos ustedes cerré la tienda agarré mis cosas dije hay muchos problemas en este mundo ya me voy la maleta metí todo y me fui a barcelona a vivir no más porque sí casual casual sí o sea saben que ya adiós bye creo que todos necesitamos como un descanso no también del hobby o sea es un hobby tan intenso el magic o sea que requiere tanto tiempo y pasión que quieras o no si te absorbe mucho o sea energía tiempo claro por eso también a veces me quedo muy sorprendido de que un juego de barajas como puede tener tanto drama y tantas cosas es lo que platicaba yo con mi jefe en ese entonces en la arena monterrey que me dice es que tú le dedicas 48 horas a la semana al juego y le digo y te estás viendo corto es otro trabajo de hecho yo salía a las 6 de la tarde de trabajar agarraba el carro me iba con rueda y hasta las 12 de la noche terminamos jugando de hecho teníamos una alarma específica para avisarnos que teníamos que pedir de cenar porque se nos olvidaba y ya ya era 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 muy muy este muy intenso el juego no entonces agarré todas mis cosas me fui obviamente me llevé mi magic insisto es como la novia tóxica y en barcelona pasó la primera cosa obviamente no tenía suficiente dinero como para un cambio de vida así entonces ahí fue la primera vez que sentí lo feo y empecé a vender mis cartas de magic para comer magic me ha dado de comer muchas veces tanto en los torneos cuando ganas cuando ganas torneos cuando ganas cuando pierdes y demás cosas siempre están tus cartas de magic ahí que les puedes vender de hecho por aquí anda este lino que le voy a vender unas cartas ahorita pero es otro tema el punto es que ya ya estando allá de repente cierta me me manda un mensaje este ricardo guerra me manda me manda por teléfono oye abran voy a caer al al gran pick de barcelona vamos a jugar y yo pues vamos y otra vez ricardo durmió allá en la en el sofá de la del depa de barcelona jugamos estuvimos bien no hice todo no hice díaz dos pero conocí a otros pros el ambiente de magic ya es bastante diferente de hecho una anécdota muy graciosa es que íbamos en el en el metro y vemos a una chava pero guapísima y yo así como que nos quedamos así como que wow y vemos otra y otra y les pregunta le preguntamos a dónde van dice no pues vamos aquí a una convención y yo no no puede ser que vayan a la convención de magic no nos friegues no iban a la convención de la moda de barcelona en ese momento que estaba a un lado del torneo de magic obviamente pero sí este muy agradable siempre estuve jugando ese es el problema el problema intermitente así es lo que pasa es que ahora con primero con magic online que era malísimo al inicio el juego en sí se trababa los servidores malos wizard si nos estás escuchando es cierto no decimos mentiras pero llegó un momento en que tú jugabas todo el tiempo o sea estabas ahí un ratito ya te enojabas he roto más de un teclado por el coraje de que no te salen las cartas de que el magic está vendido y demás cosas pero fíjate que pasó algo muy interesante fue hace como un par de enamonquet no sé hace cuánto fue más o menos pero yo estaba jugando todo el tiempo tenía ahí guardada la información en online y demás y un jueves en la mañana saliendo de dar clases del Tec Milenio me habla Ricardo Guerra oye Abraham ¿qué vas a hacer mañana? y yo levantarme nada lo que pasa es que vamos a ir a un torneo de tríos de magic y ya la contó también Ricardo pero la contó desde mi punto de vista y yo ¿ah sí? ¿cuándo? mañana y yo ¿ah? este pues déjame ver como para ver si si se puede ir digo pido permiso aquí en la escuela voy acá yo trabajo para mí mismo entonces no tengo problema por pedirle a mi jefe deja ver si hay camiones ah bueno avión primero y me dice Ramón Vázquez no mira aquí está el teléfono llama y dile que quieres un camión ok llamé eso fue a las nueve de la de la mañana me acuerdo exactamente porque iba saliendo de clases para las cuatro y media yo ya estaba arriba del camión saliendo a Ciudad de México a jugar un torneo de tríos llegué a las cuatro de la mañana a Ciudad de México pinche Ricardo si me estás escuchando no me contestó el teléfono estuve deambulando tres horas en la Ciudad de México solo en la mañana perdido hasta que gracias a Dios vi un vips me quedé en la entrada del vips sentado hasta que abrieron el puto vips perdón por el francés ya desayuné y por fin me contestó el cabrón ya tenía que sacarlo fue bastante interesante ese torneo también hubo muchas anécdotas porque yo jugaba Magic Online entonces para mí el oponente es un hombre no es una persona entonces no sabes contra quién estás jugando no sabes si es un niño si es un adulto si lo que sea una de las cosas que nos funcionó bastante es que dejamos los egos a un lado este torneo era para jugar para divertirnos no esperaba mucho pero empezamos a jugar y empezamos a ganar primero le ganamos la primera ronda le ganamos a unos peruanos de Sudamérica no sé exactamente de qué lugar pero por allá empezamos a ganar empezamos a ganar y de repente nos dicen no pues van contra vamos contra no sé quién y yo ¿quién es? o sea no pues es el campeón nacional de Estados Unidos y yo ah mucho gusto ok le ganamos vamos contra no sé cuál y yo ya no me digas contra quién vamos para mí no los conozco son hombres pero es que son los más importantes son hombres a mí dime si vamos contra Finkel y dice pues ahí está y sí ahí está Finkel estaba tomándose una botella de agua y yo le digo a Guerra a Ramón ahorita que también tomarse la botella y la tire la vamos a agarrar la vamos a clonar para llegar a la Monterrey para ver que nos enseñe a jugar es Finkel corte A llega Guerra y me dice ¿contra quién crees que vamos? y yo no me friegues contra Finkel y ya íbamos caminando nos íbamos acercando a la mesa y yo le digo en español a Guerra le dice no friegues nosotros tenemos como 20 pro point entre todos o sea entre Ramón tú y yo yo tengo 4 Ramón tiene como 12 y Guerra tiene como otros 12 no digo tenemos como 20-30 ellos tienen como 2000 y ya jajaja nos reímos y Finkel se nos queda viendo y le contesta en inglés este Guerra hola no es que hola Finkel ¿cómo estás? bueno le dice hola Finkel ¿cómo estás? tal 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 es que está diciendo que ustedes que nosotros tenemos como 20 pro point y ustedes tienen como 2000 y Finkel voltea para un lado voltea para el otro y dice más o menos y otra así como que esa en ese en ese juego Ramón le ganó el mind trick a Finkel y yo lo vi yo estaba ahí le jugó con una tierra en la mano y Finkel no atacó yo lo vi nadie me lo contó cuidado con ese niño definitivamente para empezar le tiene que gustar el juego es muy agradable una de las cosas que en su momento cuando al principio yo jugaba ajedrez entonces era jugar ajedrez o jugar magic no puedes hacer las dos ambos son no puedes tener dos novias pero el magic tiene algo que el ajedrez no tiene el magic tiene continuidad va saliendo se va actualizando cada vez no salen nuevas expansiones de ajedrez no sale que una jirafa ahora se mueve diferente entonces esa es la parte de estar ahí todo el tiempo actualizándote la parte necia también la parte de que ah como fregados que no tiene que salir el hecho por ejemplo ahorita tengo el el reto de hacer 100 mil monedas de oro en arena no sé cómo estoy buscando ahí la manera el acertijo de cómo es cómo te conviene mejor farmear cómo te conviene hacer tal cosa para juntar 100 mil monedas en lo menor tiempo posible el hecho de que a ver ahora que jugaron siempre cambian las cosas o sea y más que todo llega un momento en que le inverdice tanto tiempo vaya te estoy hablando de que empecé en el 96 más o menos o sea 25 años ya jugando este juego aunque no lo crean tengo más tiempo jugando que no jugando fíjate que por ejemplo yo estoy jugando el mono white en arena que trae una criatura 2-1 con boost boost no sé cómo se pronuncia le paga dos manadas y pone un token por uno blanco o sea antes teníamos uno blanco era un sabana lion y era de que uy tiene un sabana lion y ahora hasta baila y canta y sabe salsa y ritmos latinos ¿no? es otro juego completamente diferente ya no es el magic de antes ya no es el magic de que robas tienes 8 descartas la 6-4 verde y a la siguiente la revives y te mato con esta ya no hay eso si yo intento hacer eso ahora metiendo un terror o cualquier bueno ya no se llama terror cualquiera de las 82 cosas que hay para matar criaturas ¿no? entonces el juego si ha cambiado mucho pero no por eso deja de ser deja de ser entretenido si tú puedes darle rotación a tus cartas o guardar las tuyas como yo tengo ahí guardadas algunas pero no por eso deja de ser entretenido el juego no por eso deja de divertirte con lo mismo una cosa que si ha cambiado mucho y que no me gusta para nada son los libros yo aprendí mejor inglés para poder leer los libros de magic de hecho por ahí traigo el de la guerra de los hermanos que fue mi primer libro completo en inglés que leí y ahora tienes que chutártela en tres líneas lo que antes aventabas en 200 páginas ya sé soy un friki soy un geek de leer ratón de biblioteca si gustas y mandes pero si es una cosa que no me ha gustado y tampoco la historia de Kamigawa está horrible no la lean definitivamente digo magic es un juego muy bonito claro hasta decir ya no no importa yo siempre he creído que cualquier persona que juegue magic es suficientemente inteligente para hacer casi cualquier cosa o sea si bien es cierto hay mucha raza que que juega nada más por jugar un ratito y ya está está bien está perfecto o sea puedes comprarte tu venir aquí a la tienda de Felipe jugar el pre-release divertirte un rato y ya se acabó te vemos entonces tres meses no hay problema o puede ser de hueso colorado y estar aquí como lino sentado todo el día tratando de cambiar cartas y sacar lo mejor del universo también es válido entonces tú como persona como jugador de magic una persona que eres yo considero que cualquier chavo que le entra a esto mínimo tiene tres dedos de frente es decir mínimo tiene la inteligencia para jugar la inteligencia para hacer otras cosas dale no te rindas en el hecho de ay sabes que ya perdí o sabes que ya hice esto o sabes que hay pandemia o sabes que siempre hay manera y si no hay manera chingue su madre haces mulligan y te vas a la siguiente mano mi nombre es Abraham Sosa soy un elder player y esta fue una parte de mi historia del juego de magic